Son varios los programas que tienen rezago en la Comisión Estatal de Suelo y Vivienda. En el de Vivienda Joven hay 50 casas construidas que no se han podido entregar. Así lo dio a conocer su recién nombrado titular, José Flores Hernández. Abatir los temas rezagados, el asunto de no suspender la operación que de manera cotidiana realiza la Comisión y por supuesto ver hacia el futuro. En los temas que en principio considerados hasta este momento, identificados hasta este momento como rezago, pues destaca el tema del programa Vivienda Joven, que a pesar de que la COESBI cumplió con la parte que le correspondría en su momento, sobre todo en la parte de la laguna, que son 50 viviendas y que ya están construidas, no se ha logrado el concretar la entrega de estas viviendas. Es uno de los principales temas de rezago que tenemos. Se sigue con los programas que de manera institucional y a través de Ponapo y Conavi y una fundación se están otorgando, como es el tema de pintura de fachadas, en donde aquí desafortunadamente nosotros quisiéramos que fuera un programa más abierto, sin embargo está acotado a ciertos polígonos de la ciudad y ese sigue operando en el día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!